7.33 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z, sigue la edición de este día martes, martes 12 de julio de este año 2022. Nosotros continuamos, es el momento de presentar el comentario y la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias José Luis Mendoza, muy buenos días a este extraordinario equipo de trabajo Z101 gobierno de la mañana. Buenos días, don bienvenido Rodríguez, doña Isabel Rodríguez, bienvenido Rodríguez León. Don Álvaro, mis oraciones, un abrazo en la distancia y esperemos que usted esté nuevamente con nosotros lo más pronto posible. Sabemos que usted es un titán y cosas peores ha logrado vencer, así que adelante, un abrazo. Miren señores, tenemos circo pero no tenemos pan, qué problema, ¿eh? El banco, sí, claro que sí, tú te ríes Julieta, tú eres mala. Tenemos circo pero no tenemos pan. La inflación continúa creciendo, la inflación de acuerdo a cifras del Banco Central, no mía, para que no vayan a pensar que yo me estoy inventando esto. Entonces, al mes de junio fue de 0.64 y en el semestre 4.96. ¡Wow! Los productos que más impactan, obviamente, que son los productos de la canasta básica, los productos de primera necesidad. Y el gobierno ha diseñado una política de reducción de costo, que eso obliga también a un cambio de cultura de compra del dominicano. Porque a veces pensamos que las sociedades son espectrias, que no se desarrollan. Y olvidamos de que nosotros vivimos durante muchos años un país sin crisis alimentaria. Vivimos un país con un crecimiento económico que aunque no lo quieran reconocer, siempre apelan a esas estadísticas. Y el mejor ejemplo del crecimiento económico es la capacidad de demanda que puede tener un país de bienes y servicios. Y aquí crecieron todos los bienes y servicios en los últimos 15 o 20 años, aunque no se quiera reconocer. Tenemos un crecimiento en desarrollo inmobiliario, tenemos mayores demandas hoteleras, tenemos inversiones públicas, inversiones privadas, y eso es lo que da el crecimiento. Y eso no se quiere reconocer ahora. La cultura gastronómica del dominicano también cambió, porque aunque tampoco se quiera reconocer que en el año 2004, de acuerdo a cifra de los organismos internacionales, teníamos un 48% de pobreza, y que al año 2020 teníamos un 21% de pobreza, se supone que esa franja de ese porcentaje a algún lugar cayó. O se fue a la indigencia, o se fue a una clase media, media baja. Si se fue hacia arriba, porque la indigencia también cayó, creo que fue en 4.5%, entonces obviamente que no se fue, entre pobre e indigente en la República Dominicana, estamos hablando de un 21%, al corte del año 2020. Entonces, esa franja no se fumó, esa franja de no se pudo haber esfumado, ese 24%, a algún lugar se fue ese 24%. Y obviamente que ese 24%, esa franja social, si se fue hacia arriba, fue porque incrementó su calidad de vida. Si se fue hacia arriba, fue porque aumentó su poder adquisitivo. Y si se fue hacia arriba, fue porque garantizó niveles de estabilidad y de ahorro. Y eso implica también un cambio de cultura, de compra. Y probablemente muchas de esas gentes que iban a un colmado a comprar en efectivo, terminaron en un supermercado comprando esos productos con una tarjeta de crédito. Entonces, pues usted tiene un cambio cultural. Y ese cambio, ese cambio que se da, si los que nos gobiernan no lo asimilan, entonces van a tener dificultad y van a tener problemas, por más inepre que haya, ¿verdad? Por más mercados populares que haya, y por más comedores económicos que haya. Porque resulta que aquí hay una franja de gente que se acostumbró a comprar en los supermercados. Se acostumbró a comprar en los supermercados. Y lo que ha hecho ahora esa franja, hasta que haya ese cambio cultural de que así, mire, mire, ya usted no es una persona de clase media. La crisis lo volvió a llevar pobre. Usted tiene que entender que ya usted no tiene capacidad adquisitiva para ir a un supermercado. Porque los productos en el supermercado les cuesta más dinero. Entonces, váyase de nuevo a su colmado, váyase de nuevo a las ventas populares, haga su fila para comprar un cartón de huevo, porque usted comprando un cartón de huevo aquí, lo compra en 100 pesos. Y si se va al supermercado, le cuesta 300. Entonces eso amerita también un cambio cultural de la gente. No así, señor Conde. Usted me está mirando y se está riendo. Yo le estoy dejando. Es un análisis sociológico. Esa capacidad de aléctrica me parece interesante. ¿Qué colmado es más barato que los supermercados? Bueno, la ventaja del colmado. Yo no hablé de la ventaja de que te fije ni a ver. ¿Cuál es más barato? Usted mencionó más barato. Yo te estoy explicando, si yo... Vamos a hacer un ejercicio social, como dicen ahora lo influencia. Vámonos al supermercado nacional tú y yo con mil pesos y vamos a un colmado con mil pesos. ¿Usted entiende que va a tener... ¿Podemos salir de aquí? No, no. Podemos salir de aquí. No, no, no. Yo le pregunto porque usted lo afirmó. No, yo te lo estoy afirmando. El ejercicio lo está proponiendo ahora. No, porque yo lo he puesto a prueba. Oye. ¿Qué es más barato? No, no, no. Los colmados. Se habló de colmados. No, 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 no. Pero está bien. La diferencia es que yo voy a un colmado y puedo comprar 10 pesos de cebolla. Y yo voy a un supermercado y tengo que comprar un paquete de 5 libros de cebolla. Pero igual esos 10 pesos en comparación a ese mismo volumen es más caro porque al final es un detallista de último nivel. Lo que pasa es que no tengo los 300 pesos para comprar las 5 libras de cebolla. Ah, pero eso es otra cosa. Ah, pero lo que estoy hablando... Pero no es que sea más barato. Pero escúcheme, hermano. Por eso le estoy hablando de la pérdida del poder adquisitivo. El tema de los colmados en los barrios es la capacidad que usted tiene para ir a decir, mira, dame una sopita, dame 5 pesos de cebolla... Y eso tienes toda la razón. Ah, entonces... La venta al detalle. Pero no es que sea más barato. Y lo otro es que es en el colmado, en el único negocio que se da. ¿Qué se fía? Apúntamelo ahí. No, por ahí empecé. Ahora, Felipe, eso que tú... Entonces, a final de mes o en la quincena... Claro. Eso que tú estás señalando se corresponde y justifica los números de una encuesta que estuve viendo ayer, en donde cuando se le pregunta a las personas si siente que su situación económica personal, la de su familia, es mejor, peor o igual que hace un año antes, el 48.57% dice que peor, el 27.83% dice que igual y un 23.60% dice que mejor. Ese 48% tiene mucha relación con el mismo 48% de pobreza del año 2004. Mira, mira cómo son las cosas. Ahora, Felipe, el momento más duro para un padre de familia en uno de esos sectores vulnerables, pobres, es cuando llama a pedir el arroz del día y en el colmado le dice, no, ya no te puedo fiar más. Ya no te puedo fiar. Ya no te puedo fiar más. ¿Por qué oye cuál es el tema? Eso es desesperante. Oye, ¿cuál es el tema del día a día? Yo salgo a la calle, soy un vendedor de fruta, voy al mercado, cojo 2.000 pesos prestados, al 20 por uno. En la tarde tengo que darle a esa persona 2.200 pesos, en la tarde, y me voy a la calle. En la noche cuando llego, mira, ahí está el dinero de comida. Es el dinero en efectivo. Tú no tienes capacidad para ir a un supermercado. En supermercados se compran volúmenes. Entonces, si usted va a comprar queso, usted no puede decir, dame 10 pesos de salami o dame 25 pesos de salami. Allá no te van a vender a ti un pedazo de salami para tú freírlo con dos plátanos y comerte dos huevos. Cuando usted va al supermercado, usted no puede decir, yo me voy a llevar dos huevos, dame dos huevos o dame 10 pesos de aceite. Eso no es la realidad nuestra. Cuando tú vas a un supermercado, o compras un cartón de huevos o no comes huevos. Y si te vas, por ejemplo, a esos centros de pendios masivos, como hay algunos centros comerciales ahora, tú no hay forma de que tú no compres. Son tres cartones de huevos y si te vas a llevar son 10 libras de arenque o 10 libras de carne, porque te la venden toda empaquetada. Entonces, una cosa es la venta del volumen para tú abaratar los costos, que eso lo hace solamente una persona que tiene poder adquisitivo. Que tú puedes comprar 8, 10 o 15 libras de carne y meterle un frizz en tu casa. Ahora, el pobre ni tiene un frizz para guardar la carne, ni tiene nada. Lo que tiene es el día a día. El día a día. Y esa es la ventaja del colmado en los barrios. Esa es la ventaja de los colmados en los barrios. ¿Venden más caro? Sí, venden más caro. Ah, ok. Pero te venden al detalle. Eso era ya. Y satisface una necesidad. Satisfacen una necesidad. Son los que te venden una libra de arroz cuando tú no tienes para comprar dos. Y los que te venden 10 pesos de aceite. Y son los que te venden 5 pesos de cebolla. Pero ahí solamente... Y también me están colando. Y te venden media libra de arroz por una libra de arroz. Y te venden el aceite malo. Y te lo venden a... Como bueno, como bueno. La verdad que mira, los colmados ya no son tan estructura social de sostén del pobre. Pero si yo vuelvo y te digo, vamos a hacer un ejercicio social. Y tú y yo vamos a ir a la sursa. No, no, vamos a ir a la sursa. Para que tú veas la realidad. Porque el problema no es... Más romo que comida. Porque es que nosotros aquí, yo no creo tanto eso. Aquí todo el mundo bebe romo. Bebe romo rico y el pobre. Yo sé. Aquí nosotros perfectamente estamos con cabeza fría. Pero cuando tú te involucras y te metes dentro de la realidad que vive el pueblo dominicano. Que vive esa gente que está ahí abajo. Con dificultad. Porque lo que estamos hablando es de la limitación. De la incapacidad de producir dinero para satisfacer una necesidad. De incremento de precios. De eso es que estamos hablando. Pero ahí Felipe, yo solamente quería abonar. Una realidad objetiva es la que tú estás diciendo. Nadie puede negar esas realidades porque están ahí. Son pregibles y se han medido. Ahora bien, hay que mirar también el contexto en el que se dan esas realidades. Y compararla con otros de otros países. La culpa de Putin. Si bien ciertamente, no. La responsabilidad de la gente se la atribuye siempre al gobierno. No, no. La culpa de Putin. Porque Biden dijo que la culpa de Putin. Y por eso, a pesar de que se han tomado medidas, entiendo bastante acertadas, que hacen que esa inflación no sea tan grave. Aunque es seria, no sea tan grave, como es el caso de los combustibles, los subsidios a los insumos agrícolas para la producción, estas medidas de tasa cero. Y otras tantas medidas más que se han asumido desde el gobierno, que de alguna manera impactan positivamente. El número cierto es que es tal y como tú dices. La gente tiene esa sensación, ese mal sabor en la boca porque el tema de los precios es una realidad. Le voy a hacer una pregunta aquí. ¿Quién de ustedes llena tanques de combustible? Vamos a hacer aquí. Casi todos. No, 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 no. ¿Tú llenas tu tanque? Sí. ¿Tú lo llenas, Rosario? Porque es que si no... De vez en cuando. ¿Tú llenas tu tanque de combustible? Siempre. ¿Está lleno de combustible? Ah, no, no, no. No, no, no. Que solo cuando está... Tú lo llenas y te pasa la semana. Ajá. No, no, tú llenas tanques de combustible. No rellenas. Yo no relleno. No, no, no. Yo pregunto. Tú agarras y dices, mira, son 5.000 pesos de combustible. Tú llenas tu tanque de combustible. Ahora, ¿cuánto sería si no se subsidiara el combustible? No, no, yo no estoy hablando de eso. Es la pregunta. Y el impacto que eso tendría en los precios. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo, yo, yo no lleno mi tanque de combustible. Yo le he hecho... Porque anteriormente yo le llenaba con 3.500 pesos. No te eches muertos, Felipe. No, no. Yo sigo echando lo mismo 3.500 pesos. Lo que pasa aquí ahora... La persona con el tanque vacío. Es medio tanque, es lo que te digo. Es que su vehículo dice. Medio tanque. Y como tú andes en la calle. Así es. Pero de eso que estamos hablando. Te va a quedar. De eso que estamos hablando. 3.000 pesitos de combustible lo que tú estás echando. Bueno, pero usted no lo llena. ¿Cuánto usted le echa a su vehículo? Coge 6.000 y pico. Entonces, usted tiene los 6.000 pesos, echárselo toda semana. A veces. A veces. Entonces, yo también lo tengo a veces. Pero... Para concluir... Pero yo no voy a echar 3.000 pesos de combustible porque el bombero se ríe. Son 12... Cuando tú vas a un vehículo de lujo y pides 3.000 pesos. Ah, bueno. Por eso usted que tiene un vehículo de lujo, yo tengo un vehículo utilitario. Miren, señores. Finalmente, quiero decir lo siguiente. Quiero decir lo siguiente. Este gobierno tiene que atender el agro. Tiene que producir alimento. Tiene que abaratar los costos. La gente no aguanta. El circo está muy bien. Todos lo aplaudimos como foca. Y qué bueno que tenemos circo que nos permite entretener la mente. Ahora, el estómago solamente se entretiene con comida. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Llévatelo!